El aspirante a presidente estatal de Morena, Jalisco, Jaime Hernández y un grupo de simpatizantes de Alejandro Rojas Díaz Durán acudieron a la Fiscalía General de la República de Alegación Jalisco para interponer una denuncia contra Mario Delgado por supuestos actos de proselitismo financiados con dinero público. Ante esto, Jaime Hernández detalló que el día de hoy también se estarán presentando las mismas denuncias en los estados de Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Saltilla, Aguascalientes y Nayarit, por considerar que Mario Delgado utilice su cargo público para promoverse, realizar actos de campaña y no fiscalizar ante el INE los recursos utilizados. Quiero mostrarles unas fotos que ya estamos y que vamos a recopilar de toda la República donde estamos viendo espectaculares de Mario Delgado promocionándose en distintas partes de la República con espectaculares. Aquí nada más es uno, pero hay también en diversas partes de la República distintos, de tal manera que ustedes puedan observar que este es distinto a este, o a este, porque aquí está un postre y aquí no lo está. También vemos bardas que están difundiéndose en toda la República o estamos viendo que las pintan. Jaime Hernández insistió en señalar la omisión que el Instituto Nacional Electoral realiza al no solicitar información o bajar de la contienda a Mario Delgado, pues consideran que no se está actuando como un vigilante en la campaña que realiza este servidor público. Además, solicitó a los diputados federales, locales y regidores de Morena no intervenir como lo hicieron la semana pasada en un evento que realizó Delgado en Jalisco. Hemos observado que Mario Delgado está realizando y está utilizando diputados federales, como lo vimos en la rueda de prensa que vino aquí el viernes pasado, donde hubo diputados federales, diputados estatales, regidores de Morena, que estaban allí en un evento partidista en tiempo de trabajo. Eso se llama distracción de recursos públicos en actos partidistas internos, por lo cual esas cosas las vamos a señalar en su momento porque vamos a empezar a documentar ese tipo de hechos. El aspirante a Morena Jalisco finalizó su mensaje indicando que ya se han presentado dos recursos en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, donde solicita al INE una explicación sobre su no injerencia en estos actos anticipados de campaña y si se está fiscalizando el recurso. Además, señaló que también tienen denunciada a Jacob Polesky, así como que realizarán una nueva denuncia contra Porfirio Muñoz Ledo por también hacer sus actos anticipados de campaña para promover su imagen. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López, Señal Informativa.